Por parte de la red de derivación realizarán una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas. A continuación los dejamos con la conferencia de prensa. Muchas gracias, bienvenidos a esta conferencia de prensa. Una agradecimiento especial a las instituciones que son parte de la red, el INE, el Hospital Nacional, Policía Nacional Civil, y a la misma Sociedad Civil también que nos acompaña esta mañana y la mesa principal. Gracias a EFAR por apoyar estos procesos de concientización en el marco del Día Internacional en contra de la Trata de Personas. Un tema muy sensible que por supuesto afecta a la población de la planeta. Nosotros como PDH hemos visto muy de cerca este flagelo principalmente en contra de niños, niñas y adolescentes en los siete municipios del departamento de Jalapa. Es por eso que a través de la red de derivación del Ministerio Público, de quienes también formamos parte, nos interesa poder concientizar a la población sobre este flagelo normalmente que afecta a nuestra población. Y queremos en este sentido, en las actividades a desarrollar, poder hacer educación a los padres de familia, a las mismas instituciones para mejorar la calidad de vida, de los niños, niñas, de las mujeres, personas mayores que son víctimas de trata y que nosotros en la Oficina del Procurador de Derechos Humanos de Jalapa constantemente vemos este flagelo. Recientemente hemos coordinado con el Ministerio Público trata con violencia sexual. En algunos municipios muy cercanos, Chaparrón y San Carlos Alzatar, está en alguna medida que este flagelo está muy largo de nuestros hogares. La Oficina del Procurador de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos está muy cercano a la población y es por eso que como instituciones responsables somos conscientes y queremos desarrollar un trabajo a favor de generar esas mejores condiciones de vida para la población. Ustedes son todos bienvenidos a esta casa de ustedes, en la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. Le regalo la palabra a la licenciada Mayra Rodríguez. Buen día. Para el Ministerio Público de Jalapa es un placer estar compartiendo con todos ustedes esta mañana. Como funcionaria de esta institución y coordinadora de la red de derivación de atención a víctimas, es coordinada por el Ministerio Público. Nos sentimos muy complacidos de estar en la Casa del Procurador de los Derechos Humanos con esta conferencia de presa y con miembros de la red de derivación, algunos ya que no fueron invitados todos, sino que fueron invitados a esta conferencia, quienes van a estar directamente involucrados en cada una de las actividades que vamos a realizar del 24 al 30 de julio. Consideramos tan importante que los medios de comunicación estén con nosotros, ya que llegan hasta los espacios más lejanos del Departamento de Jalapa, a nivel de la República y a nivel internacional. Queremos dar a conocer los esfuerzos que hemos hecho como Departamento de Jalapa y las instituciones tanto gubernamentales, gobiernos municipales, sociedad civil y profesionales particularmente que están integrando la red de derivación. Consideramos que los medios de comunicación, tanto escritos, televisivos como radiales, son la base fundamental también de los pueblos porque llevan a todas aquellas personas que no pueden estar presentes en los fenómenos que se dan. La trata de personas es un delito, la explotación sexual es un delito, el trabajo forzado es un delito, la medicidad, la servidumbre, el matrimonio forzado, el registro irregular que queremos hacer a veces de las personas, el tráfico de órganos. En fin, son estos fines que de alguna manera muchas veces como población, como ciudadanos, nos estamos dando cuenta de un acontecimiento que se está dando donde hay una víctima, pero no nos atrevemos tampoco a hacer una denuncia o abocarnos a las instituciones que pueden darle un servicio. Es importante para nosotros la atención a las víctimas sobrevivientes de trata como también a sus familiares. para las instituciones como el Ministerio Público, la PDH, la PGN, la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial, los Juzgados de Paz, que nos unamos grandemente a hacer el trabajo y la tarea de promover esa cultura de la denuncia que es tan importante, ¿verdad? Como también de todas las instituciones que damos un servicio psicológico, un servicio social, un servicio legal, un albergue a estas víctimas sobrevivientes. Consideramos que los medios de comunicación forman parte de esta red también que coordina el Ministerio Público porque siempre nos acompañan en cada una de las actividades que estamos. Sean bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acá frente a un selecto público y a los respetables miembros de los medios de comunicación. Y es importante todo esto no solo por celebrar un día, no solo por inmemorar un día, que es muy importante, sino porque por lo delicado también que es ese tipo de delitos que realmente se dan en una forma silenciosa, no son como cuando hay asesinatos que hasta se ven en un disparo. Este tipo de delitos casi siempre se dan en una forma silenciosa y como dijo la licenciada Cecilia, pueden estar muy cerca de nosotros, posiblemente a la par de nuestra residencia si no nos hemos dado cuenta. Y entonces todo eso hace que la situación sea difícil y hay la ventaja también de que en cuanto a la denuncia se pueden hacer bajo reserva de confidencialidad. Por la situación esta que como ya hemos oído afecta a nivel mundial, no es solo Guatemala, son redes enteras las que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. Y no es gente ignorante, es decir, hay gente muy sofisticada que maneja muy bien la tecnología. Y por eso es de que nosotros estamos interesados como Ministerio Público, yo soy miembro del Ministerio Público, coordinador de la Oficina de Atención a Ricto. Y estamos interesados en que todo esto, las víctimas puedan ser, si es posible, restatadas y se restituyan sus derechos. Por eso es que estamos acá esta mañana y gracias por la presencia de ustedes y sean bienvenidos también en nuestra paz. Gracias. Muchas gracias, buenos días, señores miembros y miembros de la prensa, de igual manera los conocables miembros de la red de derivación de la trata de personas. Para la Policía Nacional Civil, en cumplimiento al mandato constitucional e institucional, es de suma importancia unir esfuerzos a través de la integración institucional. Dentro de nuestro modelo de la Policía Comunitaria tenemos este tipo de actividades. Y este delito es un flagelo que no se escapa al Departamento Delgado. Es importante entonces darle este tratamiento de manera interinstitucional. Como ya lo decían mis antecesores, es un delito que no es palpable como de cualquier otro delito de acción pública. El delito es internacional y por lo tanto son grupos del crimen organizado que regularmente son los que tienen el ejercicio de esta tipología criminal. En el marco de las actividades que se realizan esta semana en conmemoración allí internacional, Policía Nacional Civil también se integra a ese tipo de actividades para socializar la tipología criminal. Pero más que todo ello, estar trabajando en el bienestar del Departamento de Jalapa. Lo más importante sería pedirle a la población que cuando conozca de este tipo de delito, lo denuncie. Creo que lo más importante es la denuncia del ciudadano. Porque desde el Frente Puramente Policial, dentro de nuestro nuevo modelo, hemos visto que no podemos combatir el crimen del crimen desde el frente puramente institucional. Creo que la seguridad es un compromiso de todos. Y Policía Nacional Civil está para proteger mi servicio. Gracias. Y finalmente dejo el uso de la palabra Julio García de Éxito, que nos va a dar a conocer cuál es la serie de actividades que tenemos en la categorización. Gracias. Tengan todos muy buenos días desde el grupo Iroana. Mi nombre es Julio García, punto focal de ECPAT Guatemala, que desde aproximadamente año y medio está trabajando junto con la Red de Derivación y Retención a Víctimas de Delitos, que coordina el Ministerio Público una serie de actividades de prevención de información y de incidencia en las redes municipales, en lo cual el trabajo ha sido de una forma exitosa, por la integración de todas las redes y todos los miembros de la red. Derivado de esto, tenemos unos procesos que están en avance, como el primero, que es el que contamos con un protocolo de atención, detección, denuncia, referencia y contrarreferencia en los casos de trata de personas, elaborado específicamente para la Red de Jalapa y el cual va a ser reproducido en próximos meses para que todos los miembros de la red contemos con él, para poder dar una mejor atención para todas las víctimas y también igual, al momento de que tengamos conocimiento de un ilícito, como es lo de la trata y los distintos fines, vamos a hacer la referencia a donde sea la institución correspondiente. Además de esto, nosotros como ECPAT, al momento de poder conmemorar lo que es el Día Mundial contra la Trata, que es el 30, se realiza esta propuesta de actividades en la cual Jalapa realizó un total de, una propuesta de 13 actividades a realizarse, en las cuales se distribuyeron, verdad, del 24 al 30, las cuales se dan inicio, verdad, con la primera que es la conferencia de prensa ante los medios de comunicación, un programa católico, verdad, en TV Misión de Canal 41, el cual se realizará el día de hoy, de 7 a 20 horas, se transmite en vivo por TV Cable Universal, y además de eso, en vivo en la página de Facebook de TV Misión. El día de mañana, martes 25 a las 8.30, una caminata de apertura de las actividades, con participación de los estudiantes, miembros de la red y acompañados de la banda de gobernación. El día miércoles 26 a las 14 horas, vamos a tener la divulgación en el programa Luz y Esperanza en la 90.7, con voces que educan, que es coordinado por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Igual, el día miércoles 26, perdón, en San Carlos al Santate, los encargados de la Oficina Municipal de Protección de Niños y Adolescencias, los enlaces CAV, verdad, que son coordinados por la Dirección de Área de Salud, tienen actividades, verdad, que son de divulgación entre los medios de comunicación, lo que es el canal 4 de televisión allá y los distintos puntos de radio. Asimismo, el día miércoles 24, de 9.30 a 12, vamos a tener una charla informativa y prevención sobre la trata de personas con estudiantes de la Escuela Urbana para Niñas Número 1, en los grados de 5 y 6, ya que ellos son unos jóvenes vulnerables, verdad, ya que son niñas, de entre edades de 14 a 15 años, las cuales pueden ser reclutadas, verdad, y a petición de la directora de ese instituto, pues, nosotros vamos a estar ahí con aproximadamente 150 estudiantes. El día jueves, de 10 a 11 y media de la mañana, estaremos en el Instituto Nacional de Educación Básica y NEP de San Luis Gilotepeque, con aproximadamente unos 150 a 200 estudiantes, igual, verdad, con esta charla de información y prevención. Por la tarde vamos a estar en el programa TV San Luis Gilotepeque, de ese municipio, y el día jueves también vamos a tener lo que es la divulgación del tema de la trata, en Radio Estéreo Recuerdos, verdad, de Cooperativa Recuerdos, en el municipio de San Pedro Pinula. El día viernes, tenemos por la mañana de 9 a 12, una actividad de información de transmisión de videos a 450 estudiantes de la Escuela Urbana de San Manuel Chaparrón. Esta actividad es coordinada por la Red de Protección del Municipio de San Manuel Chaparrón, específicamente por Maritza, que ella es la coordinadora de la Oficina Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia. En las actividades, igual mismo, verdad, en el, ese día, viernes 28, actividad de información y prevención a la Asociación de Mujeres, Mujellas, Adil, coordinada por la, por una, por la Presidenta Mirna, eh, la Presidenta Mirna Orellana, que ella es miembro de la red psicóloga, eh, profesional e individual, en lo que, y forma parte de la red. De igual manera, eh, toda la semana, eh, van a tener actividades de información y prevención, que esto es coordinado por la Dirección de Área de Salud, en los distintos centros de salud de los municipios y los centros de atención permanente, centros de, eh, de convergencia y centros de semestre, puestos, puestos de salud, perdón, los puestos de salud en los distintos municipios. Eh, así mismo, también, en el municipio, en el, en San Yuyo, en el, en el centro de salud de San Yuyo, van a realizar el día, eh, viernes una caminata en el área, eh, rural, ¿verdad?, con, con todos los miembros de la comunidad. Y, eh, el día para, para dar, eh, el día sábado en el programa, no lo contamos, pero también lo que es la Universidad Panamericana, ¿verdad?, sus estudiantes van a estar pasándole lo que es la información, eh, de lo que es la trata. Y, para hacer el cierre, es el, eh, vamos a tener una concentración en el parque, conmemorando, ¿verdad?, el día mundial contra la trata, que será el día domingo, a partir de las, eh, 15 horas, a lo cual a la población, ¿verdad?, que nos quiera acompañarlos, y estamos a que porten una playera blanca, y si pueden llevar una vela blanca, ¿verdad?, para hacer un honor a todas aquellas víctimas de trata, ya sea, eh, que han sobrevivido o no a este delito, para poder estar concentrándonos en lo que es el parque. Y con eso terminaríamos nuestras actividades, eh, para hacer un poco, ¿verdad?, énfasis, eh. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.